Todos los días me pregunto, ¿dónde van los autos robados? En parte acá la Policía Federal resolvió con la Fiscalía y el Juzgado de San Martín parte de esa pregunta que yo hago siempre. Hay una banda integrada por un preso que con su familia y amigos vendió más de 40 millones de pesos en autos robados. O sea, ¿cómo funcionaba esta organización delictiva? Viste que todos los días vemos robos de autos, un robo de autos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, el tema es que esta banda que se dedicaba a robar autos de distintos modelos y marcas los ofrecía, adiviná por dónde ofrecían los autos robados. Bueno, acá tenemos gente que adivina, Marketplace. Sí, sí, por Marketplace. Mirá, mirá, por ahí llegás a identificar tu auto. Están tapadas las patentes, pero todos estos son autos robados en el conurbano todos los días. Ahora, vos decís, ¿y vos cómo sabés que era en Marketplace? Bueno, te muestro la publicación. Aquellos que no creían, mirá, Marketplace. ¿Quién publicaba esto? Acá están los autos robados, mirá. Un millón seiscientos, un millón doscientos. Qué barato, ¿no? ¿No les parece barato un millón doscientos en auto? Un teléfono sale eso hoy. Bueno, ¿saben quién hacía las publicaciones de Marketplace? El preso. El preso, que seguirá detenido y era imputado por otros delitos más, desde la cárcel, desde la comodidad de la cárcel, con su teléfono celular, agarraba y le decía al resto de la banda, mándenme fotos de los autos que robaron. A ver, ¿y este lo vamos a poner tanto? ¿A este lo vamos a poner tanto? Claro, hay mucha gente que lamentablemente accede a comprar un auto a un bajo precio, porque no tiene otra forma de llegar a un vehículo ni siquiera usado. Entonces, como en Marketplace, no sé, un auto que en mercado hoy sale cinco millones, te lo vendían dos millones. Un auto que en mercado sale siete, te lo vendían tres. ¿Y vos qué hacías? Tenías un ahorro, unos dólares, y lo comprabas y te ensartabas, porque la documentación que te daban era falta. Esos son los famosos autos mesizos. Insisto con esto. Quiero que, por favor, los jueces que permitieron que los presos tengan teléfono, que sepan que esta organización, estos posteos... Poneme un segundo pausa y diré si podés. Este posteo que estás viendo acá, este posteo lo hizo un preso. Ese tipo facturó 40 millones de pesos desde la cárcel. ¿Me entendés? Ni vos ni yo ganamos eso a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo que está preso maneje un teléfono celular y con un teléfono celular haga un negocio millonario con autos robados? Por eso le pusimos concesionar a Tumbera. Estas son las publicaciones en Marketplace que, dicho sea de paso, sigue siendo un viva la pepa. Nadie en este país le da un marco de seguridad a nada. Hay algunas páginas seguras. No voy a decir que no, porque las hay. Pero esta, seguramente, no lo es. Sí, igual, Carlos, perdóname, ¿no? Esto de que alguno accede de esta manera a comprar un auto, vos sabés que un auto a un millón doscientos mil pesos, este auto es un auto robado. O sea, no hay forma de que sea un auto legal con esos valores. Es como un teléfono barato, Antonio, también. Por eso, pero el tipo que está comprando un auto sí sabe que es un auto que es robado. ¿Sabés qué pasa? Que mucha gente no tiene otra forma. No hay... ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Que vos no tengas otra forma? Yo, a ver, a mí me encantan los Porsche. La verdad es que no llego, en mi vida voy a llegar a comprar un Porsche. Lo que no quiere decir que si no tengo otra forma, compro uno robado. No, yo coincido con vos. Pero ahí no dice robado, ¿eh? Pero no importa que no diga robado. En los locales, en la vidrilla de los teléfonos, no te dice teléfono robado, gran... No, te ponen el precio. Sí, mirá, ahí están los precios. Un palo doscientos, vos sabés que ese auto es robado. No tenés otra alternativa. El Onix de recién, modelo 2016, un palo y pico, es robado. También tenemos... A ver, somos una sociedad muy complicada. Sí, ahora... Compramos cualquier cosa robada sin problema. Sí, bueno. Creemos que no somos responsables. Si alguien lo robó, ah, pero yo lo compré bien. Por eso se roban 12.000 teléfonos por día. Ahora... Pero, digo, no es que la gente no se da cuenta. Sí se dan cuenta. Ahora, ¿a vos te parece que hay un tipo que está en la cárcel vendiendo estos autos? Sí, pero, ¿cómo no? Si tiene acceso a absolutamente todo. Que da igual, en realidad, Carlos, da igual que sea de la cárcel. Si no lo hace el preso de la cárcel, lo hace el chorro de su casa. Lo de los teléfonos en las cárceles es una cosa inconcebible. Acá remarco el trabajo de la Policía Federal, porque además de la detención de seis personas, secuestraron todos los autos que estaban vendiendo. Igual yo no sé qué esperan para intervenir en todas las operaciones de Marketplace. No sé qué esperan. No hay ningún marco legal de ningún tipo de contención jurídica. No sé qué están esperando. Porque además, en muchos casos, lo que pasa es que va la persona a comprar el auto y lo terminan matando. Es decir, el auto lo robaron, no lo venden, se quedan con la plata. ¿Cuántas veces has contado vos casos de gente que había cerrado la operación de compra de un auto y cuando están llegando los matan para sacar el dinero? Hubo un detalle que en todo este lío se nos pasó. En las últimas horas, en Mar del Plata, la policía provocó un accidente, atropelló a una persona que se tapó en moto. Lo pasabas ayer. Un maratonista. ¿Sabés que el chico compró la moto en Marketplace y la moto era robada y no lo sabía? Claro. Pero digo, insisto con esto, mucha gente, yo no justifico comprar nada robado porque siempre digo que no lo hagan. Porque aparte es peligroso. Pero digo, mucha gente que no tiene acceso a nada y entonces dice la verdad... No importa, el acceso a nada no te justifica. No, no, por supuesto que no. Ni nada vale que compres algo de vuelta. Pero mucha gente ingenua porque por ahí quedan los papeles también del auto. Mirá este auto, un millón seiscientos. Ponélo en el mercado, poné el auto este, si querés ponélo en la página de Acara. ¿Cuánto vale este auto? 2016, 1.4 nafta. Ese auto no debe bajar de cuatro palos. Cuatro o cinco millones de pesos. Sí. Bueno, pero la gente se desespera, Antonio. No justifico, está mal, yo no lo haría. Yo lo condeno. Lo condeno siempre. No puede ser que no te des cuenta. Pero hay un mercado que funciona. Lo mismo de los teléfonos robados. Bueno. Lo mismo de los teléfonos robados. Vos tenés la gente que compra un iPhone 14 que vale un millón de pesos en cien mil pesos. Mirá. Mirá. Este es 2016, ¿no? No, no, cero kilómetros no puede ser por 2016. No, ahí tenés 59 mil kilómetros. Sí, 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 está bien, está perfecto. Seis millones trescientos sale. Te lo están ofreciendo en un millón doscientos. Ponéle que la publicación sea, la operación fue hace veinte días. ¿Cinco? ¿Querés cinco? Sí, 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 por eso te digo. No, no, no. Está mucho más barato, mucho más barato. Pero así funciona Marketplace, Antonio. Así funciona. Te venden un teléfono que sale 500 mil pesos, te lo venden a 100 mil y vos vas y lo compras y por ahí te matan por el teléfono. ¿Y vos no sabés que es robado lo que estás comprando? Sí, yo supongo que debe saber la gente. Sí, la gente que no. A ver, ¿cómo no van a saber? ¿De ya qué saben? Yo igualmente... Además se sabe que en Marketplace gran cantidad de cosas robadas se venden. Sí, no, pará. Aparte las cosas que conseguís. Si vos ingresás a Marketplace para comprar un auto, un teléfono, vos sabés que estás ingresando para buscar un auto robado. ¿Y las autopartes? Porque si no te vas a otro lado a comprarlo.